Buenos días, estamos en Panizares, en el municipio de la Merindad de Valdivielso, en la zona de Merindades, al norte de Burgos. Os vamos a mostrar este maravilloso pueblo con el que hemos ganado el Accessit al premio Fuentes Claras 2023 y el proyecto que hemos presentado que se llama Panizares Sostenible. Esto que veis a mi espalda es la Peña Soquintana, es una roca muy característica de este pueblo, roca caliza como todo lo que hay por el entorno, y en ella hemos abierto hace unos años un sector de escalada llamado el sector Peña Soquintana, donde hay ya 10 vías de escalada de distintos niveles, desde un 5B hasta un 7, abierto para cualquier persona que quiera venir y disfrutar de este deporte. Bueno, aquí tenemos el parque infantil del pueblo, y bueno, la peculiaridad es que está hecho con con pinos de aquí del monte, del pueblo, que además plantamos olmos resistentes a la grafiosis, y tenemos aquí cuatro que esperemos que den sombra en los años que vienen. Todos los veranos, a principios de la época, limpiamos entre los vecinos en una jornada de trabajo comunal y voluntario, pues nos juntamos aquí, limpiamos la poza y aprovechamos para hacer una rica paellita en comunidad. Estamos aquí delante de la sede de la asociación La Coronilla, lo que eran las antiguas escuelas del pueblo. Aquí montamos en el año 2021 una pequeña asociación cultural de vecinos para promover las actividades que organizamos para tanto vecinos habituales como gente que viene esporádicamente. Además, también podemos ver en el tejado de esta edificación unas placas solares que hemos instalado a raíz de una subvención para dar abastecimiento de luz, vamos, de energía solar a toda la red municipal del pueblo. Bueno, aquí estamos en la caseta o chozo de los resineros de Panizares. Es una restauración que se hizo hace un año y medio. Luego se ha hecho también un banquito, un cartel explicativo, un muestrario de cómo se resinaba con los potes y también para la gente que viene a visitar el monte que pueda disfrutar de este espacio tan agradable.